Este es otro video, sigo dándote las gracias por tu confianza en estos seis años que estuve para acompañarte en tus trámites, que estuve para acompañarte en la decisión, en la votación de los acuerdos. Siempre subí por las escaleras para hacer un poquito de cardio, de ejercicio, ya que la demanda ciudadana es mucha, fue mucha la exigencia y fue mucho también el darme a este trabajo que lo hice con mucho gusto y con mucho agrado. Apoyé a este colectivo tan hermoso de ciclistas, conocí a personas, activistas, compartimos, les apoyé. ¿Cómo olvidar tampoco a este colectivo, a esta asociación que luchó, que consiguió todos los documentos que eran necesarios para que el barrio de San Francisco se convirtiera en un barrio indígena urbano? Les apoyé, aplatequé con mis compañeros y se aprobó por unanimidad este que es un derecho. La pelota quedó ahora en la legislatura. Les deseo mucha suerte y mucho éxito. Solicité también que las votaciones de cada uno de los elegidores se asentara en sentido del voto de manera individual y no solo por unanimidad, pase el acuerdo o por mayoría, sino quién y cómo había hecho su intención de voto en cada una de las sesiones de cabina. Esta solicitud que les platico pasó por unanimidad y quedó asentada. Hice una demanda en contra de algunas autoridades porque me obstruían el paso para que yo pudiera ejercer este trabajo. Fue así que entablé varias demandas, ocho si no mal recuerdo, por violencia política en razón de género. Se acreditó la violencia política y gracias a eso en esta segunda administración les pude apoyar mucho más porque las competencias de un regidor son limitadas y no me dejé. Luché por ustedes, empezando por mí, porque si yo no hacía algo en contra de esta violencia, entonces cómo iba a representarles aquí, aquí en el ayuntamiento del municipio de Querétaro. Si bien mi competencia no es la gestoría, es algo que quise hacer y lo hice con mucho gusto porque es frustrante que teniendo una autoridad no nos extienda la mano para que se nos dé respuesta a nuestras solicitudes o tal vez podemos ser sujetos de alguna violencia y para que sea la autoridad. Si no está en sus competencias, que nos oriente y que nos apoye. Es nuestro derecho y los derechos se ejercen. Recorrí la mayoría, el 99% de los mercados, haciendo llegar las solicitudes y muchos de ustedes que trabajan en los mercados vieron los frutos de esos recorridos. No salió a petición de una regidora, pero lo importante es que se hicieron y ustedes lograron un beneficio.